La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. La Casa de Risaralda sirvió como escenario para concretar un compromiso empresarial entre inversionistas que observan en el departamento una fuente potencial para la creación de nuevas empresas y también para que agregados comerciales y representantes de las embajadas de Francia, Perú, China y Rusia asumieran el compromiso de sumarse a la campaña Embajadores de Inversión por Risaralda. Hoy estuvimos aquí en un desayuno de trabajo a delegaciones de Rusia, de Francia, de China, al embajador de Perú en nuestro país, al viceministro de Industria, Comercio y Turismo, al risaraldense Daniel Arango, a empresarios colombianos y aquí con la Cámara de Comercio, con la Agencia de Inversiones de Risaralda, con el Buró de Convenciones, con la Gobernación de Risaralda contándoles a ellos las fortalezas y bondades de nuestro territorio. Daniel Arango Ángel, viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se refirió al crecimiento de Risaralda, que con un 4.5% es el departamento con más progreso en Colombia. Yo creo que estos datos simplemente lo que son es un gran gancho para que los inversionistas, tanto colombianos como internacionales, vean que en Pereira y en Risaralda está un gran destino para llevar sus empresas. ¡Gracias! Chile y Guatemala para ofrecer sus portafolios empresariales. Dentro de las políticas del Plan de Desarrollo Risaralda Verde y Emprendedora y en su capital de desarrollo económico, está la propuesta de impulsar al sector empresarial del departamento para que puedan exportar, para que de esa manera puedan crecer y generemos lo que nosotros necesitamos en la administración departamental, las fuentes de empleo para el pueblo risaraldense. Por eso apoyamos a Gisporta. La dinámica de exportaciones del departamento, según el Boletín Económico Regional, divulgado por el Banco de la República, ha evidenciado incrementos con exportaciones diferentes a café por 46.8 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2017. Por primera vez en la décima primera versión de Gisporta vamos a hacer una plataforma virtual 100%. Vamos a tomar las tecnologías, vamos a utilizar todos los medios tecnológicos que tenemos actualmente disponibles en el mercado para acercar empresarios de otros países, de otros mercados internacionales con nuestra región. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda.